Desde la soledad de la joya sonido cáncer Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil para tocarlo, para bailarla Es lo nuevo, nuevo, de la cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil para tocarlo, para bailarla Es lo nuevo, nuevo, de la cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Aplausos M y la campanilla Ritmo strategically Paralel Crita 35 Si Disp栽